Vamos a celebrar el camino de sonido para la gente que ya está llegando a esta presentación del equipo de Misayuri donde tenemos el compromiso de iniciar esta jornada. Vamos a hacer uno de la siguiente manera en clásicos de clásicos de la música de Cumbiamba para que agarres a tu pareja y volvemos a loso a ritmo de compás de sonido de mancha de tepita. ¡Vamos a ir a! ¡Vamos a ir a el ritmo del sabor de la gaita número uno para seguir adelante con música que apenas está desiniciando esta noche para ti. ¡Vamos a ir a! ¡Vamos a ir a por favor! ¡Vamos a ir a por favor! ¡Vamos a ir a! ¡Vamos a ir a! ¡Aquí está la sedición para los telesales! ¡Inse! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aquí está Pagofalo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!